¿Queréis sorprender a vuestros amigos con una sopa diferente? Venga, vamos a ello. Primero tenemos ya un agua aquí preparada, tenemos 800 centilitros de agua a punto de hervir. Y ahora mismo lo que vamos a hacer es marinar el pollo. Tenemos ajo, tenemos cilantro, tenemos chili y un poco de jengibre. Y vamos a introducir la pasta oriental mafi. Y vamos a echarle también el sazonador que encontraremos dentro de las bolsas. Y con la ayuda de una espátula, removemos un poco el fideo, un poco, para separarlo. Y ahora vamos a introducir un poco de verdura que tenemos calabacín cortado en juliana. Y ahora por último lo que vamos a hacer es hacer las albóndigas de pollo especiadas. Y las vamos a ir echando en la sopa. La sopa ya debe estar hecha, ha estado hirviendo durante 5 minutos a fuego muy suave. Un poco de fideo, albóndigas, caldito. Si le echáis unas gotas de jugo magi, la sopa quedará estupenda.